Luz clarita Luz clarita En la oscuridad Espérate DJ, parame la pista ¿Por qué tú no estás cantando las canciones conmigo? Es que yo no escucho esas cafrerías Y que ya lo tú escuchas Indie flow, sabes que eso es lo que está en la moda Indie flow, que tú qué, cómo ves Toma el vaso de Aníbal, tírale con el fupanda ¡Ay ya!